Muy buenas a todos chicos, mi nombre es Bioptic, muy bienvenidos a un nuevo canal. Esta vez es para hablar de un tema relacionado con el canal. Y la verdad quisiera decírselos porque ya hace varios meses que no la tengo. Así que era para dejarles bien y claro algo por si creen que voy a volver a hacer videos de este tema. Para hablar exactamente de la Chubi Corbux X, era para decirles así como es el próximo Panamá, Canción Quitao. Muy sencillo, cremín. Y les explico por qué vendí la Chubi Corbux X. Quería comprar una laptop ese rato porque yo quería ir en ese entonces a la universidad. Pero lo que pasó es que me llegó el trabajo y pues mi negocio, me ayudaron a mis padres, con el local familiar. O sea, es muy complicado tener todo eso de espacio y de paso tenerle tiempo para la universidad. Pero ya había llegado la Chubi Corbux X. Era para decirles que yo porque la vendí no significa que la Chubi sea una mala laptop. Como les dejé en mi Chubi saga, la Chubi Corbux X es genial. Pero en diciembre, tal vez cuando ya esté interesado en volver a la universidad de nuevo, voy a tal vez comprar otra laptop. Tal vez no sea la Chubi Corbux X actual que tiene el Inter 5 porque me están dando una oferta muy buena. Así que era para decirles que yo no la vendí porque era mala, porque no aguantó tiempo. Cuatro meses es un buen tiempo para probarla. O sea, literalmente pasé hasta la garantía de una lavadora. Ahora, yo no la usaba tanto, yo la usaba a veces más forzado para hacer la reseña. Y más que ahorita, me cuesta hasta hablar y eso porque ayer en el pueblo cayó, lluvió y hace rato que no llueve. Polen, uff, y nos dio a todos ahí. Resfiado, bien feo, la verdad. Y ahorita lo estoy haciendo bien temprano este vídeo porque todo está calladito y bien bonito. Pero era para decirles que la Chubi yo la vendí porque no la usaba. Y le voy a explicar y le voy a dar una recomendación para la gente que busque ahorrar o que tiene dinero y quiere gastarlo a lo pendejo. Le voy a dar un consejo que mis padres siempre nos dan. Bueno, que mi mamá, mejor dicho. Pero es algo que a la larga termina siendo muy bueno. Pero de ser muy, a ver, estacaño o escéptico. Digamos que yo quiero comprar el nuevo mini refrigerador de Xbox Series X. Es un mini refri, pero con forma de Xbox Series. Cuesta 100 dólares. Yo le comenté a mi hermano. Oye, y si me compro esto. Siempre le pregunto a él porque nos preguntamos para comprar. Y me dice siempre lo mismo. Y yo siempre me lo digo también el mismo antes de preguntarle. ¿Para qué le voy a usar? O sea, en verdad lo necesitas. O sea, en verdad necesito un mini refrigerador cuando tengo un refrigerador GAN. Cuando aquí mismo en la sala. ¿Cuánta luz vas a gastar? O sea, el consejo mío es de que cuando tú vayas a comprar algo. Siempre piensa un día antes si en verdad lo necesitas. Porque a la larga, créeme que no me va a necesitar. Cuando terminó el video de los 4 meses de la Chubi Cubo X. La Chubi quedó agarrando polvo durante 2 meses. Y a mí no me gusta comprar algo y no usarlo. Entonces, ¿para qué? O sea, yo algo que compro yo lo pienso como una inversión siempre. Yo como persona que tiene que ir comprando para revender. Al mismo tiempo con otros negocios como barberías que tengo. O sea, tengo que dejar claro que toda cosa que compramos, aunque sea muy estúpida. Al final es una inversión. O sea, esto ya aparece un video de cosas así de empresario y emprendimiento. Pero es que yo literalmente he sabido cuál es el peso y el dinero. Y ya hace años que literalmente soy así. La cosa era de que yo vendí la Chubi Cubo X porque ya no la usaba. Y entonces, ¿de qué me va a servir tenerla agarrando polvo? No, de que la vas a usar cuando vuelvas a la universidad. Sí, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento voy a volver a la universidad? Ahorita yo no estoy interesado en hacer eso porque estoy forrando, estoy ganando dinero. La gente, ¿para qué va a la universidad? Para conseguir un título para conseguir dinero. O sea, ahorita prefiero mejor estar acomodado acá y después voy a la universidad. Era solamente para dejarles claro esto. De que no voy a volver a tocar temas con la Chubi porque en sí mismo no tengo una laptop. Pero el último tema, de que fue la noticia, por supuesto voy a comentarla y lo que sea. Pero era para dejarles eso claro y no los quiero engañar. Si, sí, sí, la tengo ahí pero la tengo. La verdad, yo me sentí mal al hacer, cuando me preguntan de que, bueno, mala, prueba esto. Sí, pero ¿cómo? Si ya no la tengo. Era para dejarles eso claro y de que no les quiero mentir. Hay que ser 100% transparente con el otro del canal. Ya casi vamos a llegar a los 300 suscriptores. Aunque la gente diga, eso es algo poco. Créeme que cuando es un trabajo honrado, cuando haces videos, cuando le echas tu carisma y amor. Créeme que para mí 300, para mí 200 suscriptores ya era suficiente. Pero recuerda algo, suscríbete. Pero era solamente para decir eso. Mi nombre es Biotic Moon y nos vemos hasta la otra. Y vienen más videos, por supuesto. Pero era para decirles que de paso porque el canal está muy sucio de videojuegos ahorita. Y es porque tengo muchos temas de videojuegos. Pero se aproximan los videos sobre tecnología y otras cosas. Así que, mi nombre es Biotic Moon y nos vemos hasta la otra. Adiós. ¡No, cabrón! ¡Mira ahí, ahí, no!